...en la línea alrededor del Centro de Actividad para dejar a los otros verlos, ¿ok? Muy importante, déjame decirles, para cocinar el pecho, ¿cómo cocinar el pecho? ¿Ok? ¿Cómo hay que preparar el pescado para el ceviche? Déjenme decirles, usted tiene que calentar agua, ¿verdad chef? Tiene que calentar agua con sal, ¿ya? Tiene que calentar agua con sal y una vez que el agua ya hervió, hay que enjuagar el pescado con el agua hervida, ¿ok? Después de ahí, vamos a cortar en pedazos, en pedacitos, en cubitos, vamos a cortar en cubitos el pescado y lo vamos a meter en un, este, ¿cómo se dice? En un bol, en un sartén como este, ¿ok? Con el limón, tiene que exprimir limón puro y meter el pescado en cubitos ya que está, este, limpio Guys, how to prepare the fish? You have to boil water with salt, ¿ok? One is boil, you wash the fish, mahi-mahi, dorado, you know dorado, mahi-mahi, ¿ok? You have to boil water with salt and one is boil, wash the fish with hot water and salt. Then, cut, put in pieces, put in pieces the fish and squeeze lime in a bowl like this, you have to put the lime right there and put the fish and the lime is going to cook the fish, ¿ok? No the fish in the bowl, in the fire, no. You're just going to wash the fish with hot water and then the lime is going to cook the fish. Then, you have to, to, okay, para hacer la salsa, for to do the sauce, you have to chop it, chop it, tomato, onion, ¿ok? Cucumbers, everything in the small pieces and we put the chile serrano, ¿ok? If you like spicy, put a lot, if you don't like spicy, just a half, ¿ok? Olives, yes, las aceitunas, hay que, para preparar la salsa, hay que cortar en cubitos chiquitos, en cubitos chiquitos, la cebolla, el jitomate, deshuesar las aceitunas y partirlas en trocitos chiquitos, ¿ok? We're going to add also cilantro, cilantro in English is the same, cilantro, yes, ok, cilantro, we add salt and pepper, ¿sí? Sal con pimienta, le vamos a ir, este, depends how you like it, salad or no, salad, you, you, you taste it, ¿ok? Squeeze, squeeze, fresh limes, ¿ok? Vamos a, orange juice, this is for 10 people, ¿ok? You calculation, do your calculation, how many friends you're going to have at them. I never use the grams and all that, no, no, hay calculation, Mexican calculation there, ¿ok? Aceite de olivo con ajo. Aceite de olivo con ajo. Vamos a agregarle aceite de olivo con ajo. This is oil. A scoop of olive oil. Olive oil. Olive oil. With garlic. In the pan, pan, yes, yes, cook the oil boil with the garlic, ¿sí? We're going to add ketchup, vamos a agregar ketchup, el aceite de olivo lo vamos a freír en el sartén con algunas dientes de ajo. And tomato, you know tomato? Tomato juice. To use the Caesar drink, yes, tomato. Clamato, ketchup, lime, orange juice, cilantro, onions, tomato, yervabueno, orégano, 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 is the same in English, orégano, 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 ok. Orégano is going to give the last and the best flavor, ok. El orégano, le vamos a agregar orégano para que le den sabor especial a nuestro ceviche acapulqueño. Then we're going to add the fish. ¿Qué tiene el pescado ahí? ¿Usted ya le había puesto algo al pescado? Sí, es limón. ¿Es limón? Ok. Todo lo que sea en marino. We marinate. We cook the fish with lime. Ok, you can smell it. Oh my goodness. Oh, yeah, now I'm hungry. ¿Ya está medio hambre? ¿Cuánto tiempo hay que esperar a que el pescado se coza en el limón? 15 minutos. 15 minutos. Como 15 minutos para que se coza. Around 15 minutes to wait until the season to the line. And at the end we add the cucumber. Why? Because we are mixing and mixing. We don't want the cucumber to get started. Ok, al final agregamos el pepino porque como estamos a cada rato mezclando, no queremos golpear el pepino y que se haga de color. Ok. And our chef, our main chef, he thinks we need more sal. Yes. Nuestro chef dice que ocupamos más sal con pimienta. ¿Sí? Y, of course, you have to play Mexican music. Yes, very important. Mexican music. Pedro Infante. Oh, yeah, yeah, very handsome. Uy, macho, mexicano, very handsome. Yes. Ok, you're allowed to taste during your cooking. Three tostadas. And we're going to do a fancy, we're going to use champagne, champagne glass. Mmmmm. Champagne glass. And lettuce leaves. Lettuce leaves. So the first one, the first toss go to dog. Dog. Where are you, dog? Right behind. Ok, right here. Ok, let us leave. We're going to use avocado to make it fancy. And olive. Wait. We have to wait for the spoon, ok? Because Mexican style, no, no. Ok. We're going to prepare them, we're going to make them ready, and the spoons are coming, ok? Ok, una vez más, para nuestra clase de cocina, que estamos haciendo el ceviche acapulqueño, muy importante, hervir agua con sal, ok? Ya que está hervida el agua, vamos a, este, a... A lavar el pescado con esa agua y sal hervida. Y ya que lo lavamos, vamos a aplicarla en trocitos, en cubitos. Vamos a tener un recipiente como este, lleno de limón. Y ya que está en lo de la calendar. Así que estoy haciendo mi vacío.